¿Cuáles son los síntomas de la tensión arterial elevada? No, no hay Y yo hoy les tengo ¿Cómo superar un mito? Y hoy ustedes van a superar el mito de la hipertensión arterial La hipertensión arterial no produce ningún síntoma Se llama la enfermedad silenciosa Y por eso mata gente Porque nadie, nadie, nadie Tiene ningún síntoma A menos que las cifras estén en un rango de emergencia Y debe estar internado para poderlo controlar O sea, llamamos es que ya hay afectación de un órgano blanco Tal, tanto Que debe estar en una cabeza Pero si uno tiene dolor de cabeza O es que tengo caliente las mejillas Es que las manos las tengo calientes Es que las plantas de los pies están Como me abren Y es por eso que tengo la tensión arterial elevada Es un I ¿Sí? No produce ningún síntoma Por esa razón La única forma que yo tengo de detectar Si mi tensión arterial está elevada Es que yo tenga controles periódicos Controles en casa Si tengo un instrumento para tomarla Y la tensión arterial idealmente Debería ser menor de 120-80 Para que yo considere que realmente Estoy controlando ese riesgo Número dos Disminuye el consumo de azúcares y grasas Reemplácelo por endulzantes no calóricos Que ahora en el mercado Están disponibles Antes eran costosísimos Ahora Dieta balanceada ¿Sí? No fumar No es césarle al cigarrillo No es pájele de dos paquetes A un y medio La recomendación no solo para esto Sino de la Organización Mundial De la Salud Frente a la Enquista Esto es No fumar No va a haber alcohol Sino por ahí El ejercicio La fórmula es Que no sea menor de 180 minutos a la semana Y que general Y que preferiblemente sea leve a moderado Es decir Que de acuerdo a la última guía de ejercicio físico Que uno jade Después de hacer el ejercicio ¿Sí? Y que ojalá Sea al aire libre ¿Saben ustedes por qué esas condiciones tan particulares? ¿Por qué al aire libre? No Porque tengo mayores probabilidades De que se oxigenen mi cerebro Practique una actividad Que ejercite su cerebro Escoge un pasatiempo que disfrute Leer Deportes Arte Música Aquí hay un sesgo Yo le voy a decir cuál es Y cuál es el que yo le recomiendo siempre A las personas que me consultan por eso Y es Bailar Cuando usted baila No es solamente un ejercicio que reduce Científicamente sus niveles de estrés Sino que también exige Que esté concentrado Que esté escuchando la música Que además lleve el ritmo Y ojalá sea en grupo Para que esté pendiente al resto Y de esa manera tenga que hacer un ejercicio mental Pero también hace ejercicio físico Al mismo tiempo Jadea Es decir Controla o reduce el riesgo ¿Sí? Pero Libera también Endorfina Sí señor Quiere decir Que es para mí El ejercicio más completo que hay Para reducción de eso Entonces es una buena recomendación Ojo Mantenga actividades sociales Reuniones Hay en estos momentos Asociaciones Actividades programadas Comparte experiencias Pero yo le voy a decir Mi recomendación personal ¿Ustedes se han encontrado Con sus compañeros Del bachillerato? Sí ¿Saben qué pasa Durante una charla Con un compañero del bachillerato? Además de que se ríe Siempre recuerda nada ¿Sí? Hay un ejercicio Para la memoria Entonces uno empieza Si se acuerda La que se hacía al frente En el salón Y es O se acuerda El último Que siempre hacía ruida En la clase Estamos No solamente Incentivando Un vínculo Social Sino que además Estamos ¿Qué? Haciendo un doble ejercicio Para La memoria Y Hablo de Evitar el estrés O situaciones Terrieros Y lo dejo de último ¿Por qué? Porque pues estamos En un contexto En donde ese es Nuestro día a día Desde tomar El transporte público Para llegar A trabajar O salir a la calle Ya estamos enfrentados A una alta carga De estrés La diferencia No es que yo Calme los disparadores Es que yo tenga Mecanismos Que me permitan Afrontarlo Sin que esto Me genere Más carga emocional En ese sentido Mi invitación Y ya para terminar Es que empecemos Con esto Con gimnasia cerebral Ustedes saben Cuántas funciones Ejecutivas Se ejercitan En un juego De parques Y ojalá Con alguien Bien tramposo Es un juego La toma de decisiones Cuál ficha muevo Cuántas corro Tres a un lado Tres al otro Pero además De eso tengo que tener El movimiento Del compañero anterior Y la jugada Del que viene Entonces necesito Analizar toda la situación Entonces Abstracción Pero además Tengo que tener Mi atención O concentración Además Mi toma de decisiones Y ojalá De verdad Con alguien Mientras cosa Que no te hagan Estar bien pendiente Que no le mueva Una ficha de más ¿Sí? El ajedrez ¿Sí? Exactamente Entonces Miren que no necesitamos Salirnos Ni necesitamos Nada novedoso Los instrumentos Están en la mano Pero es cambiar Nuestros hábitos Para que nosotros Podamos reducir Efectivamente El riesgo De hacer El ejercicio ¿Sí? El entrenamiento Y esto Es que ojalá Se vuelva rutina Aprender una cosa nueva Cada día Otro ejercicio Interesante Aprendan un nuevo idioma No para ser bilingües Pero es el ejercicio Que a ustedes Les exigen Mentalmente ¿Sí?